Hola, soy Mariana y estoy anotada para la experiencia en el atelier de Janina. Estoy muy ansiosa y estoy muy contenta porque creo que vamos a vivir una experiencia muy importante y además nos vamos a conocer, que sería genial, porque vamos a aprender muchas cosas. Y estoy tan, tan, tan emocionada que no veo a la hora que nos conozcamos. Gracias Janina y Marco por esta oportunidad que nos dan para seguir aprendiendo.